Hola, buenos días chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, ya estamos a viernes y como siempre os deseo un buen fin de semana y que lo pasen súper bien. Y antes de continuar con el vídeo, quiero dar las gracias a todos los que me sigáis por aquí, por Facebook y por Instagram, muchísimas gracias por vuestra comprensión, ya que el martes pasado yo tenía que subir el vídeo y no he podido porque no he grabado por motivos personales, estaba muy liada y no he podido. He dejado un post en mi Instagram pidiendo disculpas para vosotros porque yo sé que muchísima gente está esperando un vídeo el martes y los martes o los viernes y consideré que era correcto que os pedía disculpas y os dijera también que no iba a poder subir vídeo. También os dije que el viernes, si puedo, voy a subir dos vídeos para compensar el vídeo que no subí el martes, así que hoy os voy a traer dos vídeos. Bueno, espero que sí porque este es el primero. Y bueno, el vídeo de hoy es súper sencillo, es súper fácil, es como preparar aceite de jengibre. Es un aceite que nos va a beneficiar para muchísimas cosas. Lo vamos a necesitar para mascarillas capilares, para mascarillas faciales, para mascarillas del cuerpo. Aparte del aceite de jengibre sabemos que se puede hacer para muchas cosas, para comida, para ensalada, para muchísimas cosas, pero aquí solo nos interesa el tema de cosmética natural, vamos a hablar solo para el tema del cuerpo. Os voy a enseñar cómo hacerlo, ¿por qué? Porque hay muchísimas mascarillas que quiero enseñaros nuevas para el pelo, para el cuerpo, para la cara, como os dije, y por miedo a que cuando haga una mascarilla, luego, para evitar que luego, cuando haga una mascarilla que contiene el aceite de jengibre, para evitar que muchas de vosotras me vais a decir que Hanna no encuentra aceite de jengibre, no sé por dónde comprarlo o donde lo consiguen es muy caro, porque también lo entiendo, porque a veces los aceites se pasan un montón en las tiendas vendiéndolos muy caros, o no sabe por dónde conseguirlo y todo eso, pues yo os voy a enseñar cómo hacerlo muy fácil. Y también como el tiempo de macerarlo y todo eso, pues son entre unos 15 y 20 días, así no vais a tener luego una excusa, quiero enseñaros otra vez cómo prepararlo para que dentro de 20 días, un mes, cuando empiece a subir mascarillas que contengan aceite de jengibre, pues no haya excusa para que me digáis que no sé cómo conseguirlo o no sé dónde está el tal, ¿vale? No sé si me expliqué muy bien o no. Bueno, quiero enseñaros cómo prepararlo para cuando haga su va una mascarilla, ya lo tengáis en casa, así que no quiero excusas, manos a la obra y buscar donde sea jengibre para preparar este aceite, porque nos va a venir genial para cualquier cosa que podamos hacer. Sabemos que para el tema del cuerpo es buenísimo para adelgazar, para cualquier parte del cuerpo que quieres adelgazar, a través de masajes, a través de fajas, a través de pantalones cortos para quitar las caderas, muchísimos beneficios tiene para adelgazar, para aliviar los dolores de la espalda, de los hombros, muchísimas cosas también. Para el tema de la cara es antibacteriano, para el tema del acné, las espinillas, todo, y para el tema del pelo ayuda muchísimo a que crezca el pelo de una forma súper rápida. Bueno, ya os he dicho más o menos los beneficios así por encima, ya este vídeo es sólo para enseñaros cómo se prepara, ya cuando haga una mascarilla que contenga eso, ya os digo más beneficios y todo eso. Bueno, aquí como ven tenemos jengibre, tenemos jengibre aquí en polvo, jengibre fresco y jengibre seco, ¿vale? Yo lo que voy a utilizar es jengibre fresco. En el caso que no tengáis jengibre fresco podéis utilizar dos cucharas de café llenas, ¿vale? Jengibre seco no nos sirve para este remedio y os preguntáis por qué os lo estoy enseñando. Por si acaso me preguntáis si sirve jengibre seco, no os sirve, esto no os sirve, ¿vale? Yo lo que voy a utilizar es jengibre fresco. Yo siempre tengo jengibre en mi casa porque también nos he dicho antes que para infusiones, para bajar de peso y para desinflar el estómago y todo, es una pasada. Tenéis dos opciones de hacerlo, o cortado en láminas o rallado. Para mí es más efectivo y mucho mejor rallado, ¿vale? Vamos a rallar esta pieza más o menos. Ahora le quité solo las cosas que estaban aquí negras y ya está. No hace falta quitarle lo que es la piel, no hace falta, así tal cual. Bueno, después de rallarlo lo que vamos a hacer es quitarle el agua. Yo ya tengo la mano lavada, lo siento por si os da asco. Vamos a quitarle toda el agua, ¿vale? Y esta agua la quitamos. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo así. Muchos de vosotros me vais a preguntar, ¿puedo dejarlo con el agua? Sí, lo puedes dejar. Pero a mí me gusta así porque los probé con las dos formas cuando empecé a hacerlo y tal. Y a mí me gusta así, ¿vale? Y vamos a abrirlo así. Vamos a cubrirlo ahora con aceite de oliva. Este bote tiene unos 200, casi 200 mililitros. Su capacidad es de 200 mililitros. O sea, no sé, un vaso más o menos de aceite. Y lo dejamos así. Tiene que ser un bote de cristal hermético, ¿vale? Y lo vamos a cerrar. ¿Cuánto tiempo lo dejamos? De 15 a 20 días. De 15 días ya puedes abrirlo si quieres. Pero yo lo dejaré de 15 a 20 días. Una vez al día hay que moverlo. Más o menos como el de limón, ¿vale? Una vez al día, siempre que pasas por la cocina, pues lo mueves. Cuando estás haciendo el desayuno, la comida, lo que fuese. Lo dejas en un sitio donde no le dé la luz. Preguntas. Si no tengo aceite de oliva, ¿puedo utilizar aceite de gerasol? Sí. Pero siempre es preferible aceite de oliva, ¿vale? ¿Aceite de oliva tiene que ser aceite de oliva o aceite de oliva extra? Si tienes aceite de oliva extra, mucho mejor, ¿vale? Yo tengo una garrafa de 5 litros de aceite de vergen extra. Y por eso siempre relleno en esta botella cada vez que se me acabe. Bueno, yo ya os enseñé cómo se hace fácil. Hay muchas maneras como para preparar este aceite. Yo intento siempre enseñaros la manera más fácil. Pero es como el huevo frito. Hay muchas maneras para hacer un huevo frito. Pero al final el sabor es lo mismo. Este tiene los mismos beneficios que si lo haces de otra manera. Al horno, al baño maría, no sé qué, no sé cuánto. Y para mí así, para mí es porque conserva mucho todas las propiedades que tiene. ¿Por qué quito yo el agua? Porque como os he dicho, cuando hace 10 años o 12 años, cuando yo empecé a preparar los aceites y tal. Este, por ejemplo, en el caso del jengibre, se lo dejas con agua y luego el aceite. Cuando lo filtras se queda como agua o no. Como, aunque esté bien igualmente, pero no me gusta más hacerlo quitándole el jugo. Otro truquito. Este jugo que hemos quitado de este jengibre, para la gente que quiere bajar de peso y todo, para aprovechar este momento, pues lo puede poner en un litro y medio de agua junto con limón. Con trozos de limón o un poquito de zumo de limón y lo bebe. Es buenísimo para bajar el peso. Yo ya os enseñé de la manera más natural, más sencilla, cómo hacer este aceite. Los beneficios, os he dicho algunos, pero cuando ya lo vamos a necesitar, ya os diré todos los beneficios que tiene, os diré todos los pasos cómo hacerlo. Va para muchísimas cosas, para bajar de peso, para el tema de la celulitis, para los dolores, para dolores de hueso, para mil cosas. De verdad, chicas, las cosas naturales son increíbles. Tienen muchísimas propiedades que ayudan. Casi, no quiero que se meta luego conmigo, pero casi mucho más son más rápidos que algunos medicamentos que encontramos por ahí en las farmacias. Y bueno, así que a los 15 o 20 días lo vamos a quitar y lo vamos a filtrar. Y ya luego dentro yo de 20 días o algo así, empezaré a hacer mascarillas que contienen, yo no voy a hacer mil mascarillas que contienen aceite de jengibre, pero para cuando yo haga una mascarilla, vosotros ya tenéis este aceite y podéis utilizarlo. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo.